Y yo estoy grabando aquí sin nada. Guau, que fresquito más bueno. Pececitos. Un cojito como el mío que regalaste. ¿Un qué? Como mi amiga, pero el mío que regalaste. Ajá. ¿Los de mi hermana? Pues a mi hermana. Porque se llevó mi pez. Pececitos. Vamos a ver el chiquito. Peces payasete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.